¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están todos mis compas, todos mis valedores? Esperando que estén muy bien. Nosotros estamos llegando ya a Estocolmo, la capital de Suecia, un país nórdico más que vamos a visitar. Y desde aquí, desde El Mirador, vamos a empezar con esta ciudad. Vamos a darle y que disfruten este video. Aquí podemos apreciar todo lo que es la isla. Por ahí ya estamos viendo, miren lo que es la ciudad antigua, su casco viejo. Por allá podemos empezar a ver todo lo que es la zona moderna, su feria, sus torres más altas. Ahorita empezaremos a caminar por cada uno de esos lugares, conociendo sus lugares de interés, los lugares emblemáticos. Así que pues, vamos a darle y bienvenidos a Estocolmo. 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 ¡Gracias! 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 Y su moneda es la corona sueca Y tu euro lo puedes cambiar en casas de cambio Pero ya hay muy pocas Ya están utilizando más el pago con tarjeta Así que si tú piensas venir para acá, para Suecia Su capital, Estocolmo Es muy conveniente que traigas una tarjeta Sea de crédito, sea de débito Que sea Visa o Mastercard Para que tú con ella puedas pagar Porque hasta un servicio de baño Cualquier cosa, un imán, un llavero Te lo cobran con tarjeta Muy poco se mueve ya el efectivo Hay muy pocas tiendas donde lo aceptan Entras a una tienda por un refresco, por un agua Y también tienes que pagar con tarjeta El efectivo aquí está desapareciendo Así que ahí están unos tips Y a seguir conociendo Estocolmo Esta capital cuenta con muchos transportes Tiene hasta transporte marítimo Ahí de pasajeros como tipo autobuses Que te cruzan del lago a lago Ahí por todo lo que son estas islas Así que tú puedes llegar aquí Utilizar cualquiera de esos botes Para que te lleven de la ciudad antigua A la ciudad nueva Moverte por aquí Por todos sus monumentos Sus lugares de interés Cuenta también con metro, buses Así que puedes tú Andar por acá conociendo Parte de lo que es Estocolmo Y puedes moverte sin ningún problema Como en todas las grandes ciudades Las capitales Pues también existen Los turibús Y te pueden dar ese servicio Así que pueden ver aquí Cómo se alcanza a ver Estas grandes arquitecturas De los siglos antepasados Estos edificios cuadrados Que hacen muy decorativa Esta ciudad ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es muy bonito la verdad que su arquitectura acá todavía de aquellos tiempos medievales llama mucho la atención, su colorido, su folclor de esta ciudad vale mucho la pena. Así es que nosotros pues llegamos en un viaje largo desde lo que es Helsinki como capital de Finlandia. Ahí les dejamos un video de lo que es el ferry, como nos transportamos más de 16 horas para poder llegar aquí a Estocolmo y seguir conociendo los países nórdicos. Aquí en verano es muy cambiante el clima, así que puedes traer desde tu mochila un impermeable, una chamarrita ahí sencilla porque hace calor. Después hace algo de viento, después llega a estar el chipichipi, pero el clima aquí a hoy estamos a 20 grados, así que pues se puede caminar, se puede disfrutar, ya que en tiempo de invierno esto es más pesado. Hace mucho más frío, aquí cerca de los canales se siente la temperatura más fuerte, así que hay que seguir disfrutando y que ustedes conozcan con nosotros un país más acá en Europa del Norte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues como en todas las grandes capitales también tienen sus calles peatonales, donde vamos a encontrar muchos comercios, cafeterías, restaurantes, tiendas ahí para los recuerdos. Vamos nosotros a seguir caminando por lo que es Estocolmo, conociendo un poco más de su tradición, de su cultura, de este grande país. Pues encontraremos restaurantes de todos los países, como comida también tradicional. Son calles muy largas, donde puedes pasar un buen momento, un buen rato por acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues otra visita que también se puede hacer por acá para conocer un poco más de su historia, es aquí el ayuntamiento. Todos estos parlamentos políticos, aquí llega a haber cambios de guardia, todo esto que está aquí. Es la zona de gobierno, es la zona de gobierno, y también bien pueden conocer esta parte acá en Estocolmo. Otra visita a realizar aquí dentro de lo que es el casco antiguo, es este museo, el del premio Nobel, ya que aquí en Suecia es donde lo entregan, y lo entregan en este lugar. Aquí puedes venir a conocer este lugar, por ahí, ahí tiene horarios, tiene los costos, ya los puedes checar por internet, y por qué no conocer la historia de lo que es el Museo Nobel. Al igual que aquí, pues en esta fuente, es así como que el centro de la ciudad, así que alrededor encontraremos estos edificios con mucho colorido, mucho turista aquí, diferentes países. Por allá, los famosos helados, churros, y todo para degustar en todos estos restaurantes que podrás encontrar en esta plaza central aquí del casco antiguo. Gracias por ver el video. Aquí en su casco antiguo encontrarán muchos restaurantes también, y mucho callejón, antes de salir ahí a lo que son los lagos, mucha arquitectura medieval, callejones así de este estilo. Para donde quiera que tú camines, hay diferentes callejones y arquitecturas así como esta. Son sus torres medievales, y pues puedes disfrutar de un buen paseo por acá caminando unas cuantas horas, disfrutar de lo que es Estocolmo, y conocer un poco más de su gente, de su tradición, de este lugar. Gracias. 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 Nórdico. Nóndico. 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 Nóndico.